Y quiero estar misma al oído, yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo. Yo quiero vivir mil veces contigo. Este 14 de febrero quiero estar junto a ti porque me has hecho la persona más feliz. Gracias por estar junto a mí, te has quitado a mi vida el color gris. Sin ti yo no sería nada, tú me has hecho sentir la magia de un hada. Pues tus besos me desatan y las tardes sin ti ya mi corazón dañan. Yo no sabía lo que era amor, ahora que lo sé te pido que no me dejes por favor. Porque si tú no estás, deja de latir mi corazón. ¿Sabes por qué? O te explico la razón. Bien sabes que tú eres la motivación de esta dulce canción. Gracias por estar a mi lado este día tan especial. Tú, mi vida, eres alguien esencial. Sí, alguien esencial. Tú, mi vida, eres alguien esencial. Y es que hoy te obsequio mi corazón. Simplemente te lo expreso en esta canción. Un corazón para vivir, eres mi razón. Gracias a ti tengo inspiración. Este catorce cupido dispara flechas al por mayor. Yo pedí una hacia ti, por favor. Quiero sentir tu calor. Gracias por este catorce estar a mi lado. Simplemente estoy aquí parado, diciéndote te amo. Gracias por ser mi compañera. Para dejar de pensar en ti, no encuentro manera. Cupido yo la haría feliz si ella quisiera. Por favor dispara la flecha verdadera. Yo te amaré de cualquier manera. Si muriera, te buscaría en otra vida. Para volver a sentir tus labios. Te amo, te lo juro. Por Dios, hoy te espero para pasar un buen rato. Tú y yo dos almas unidas. Tú y yo un amor sin medida. Tú y yo un amor de verdad. Que esto sea para ti, no es casualidad. Amo tu amor y tu amistad. Este catorce te obsequio un amor verdadero. Tú eres todo lo que quiero. Este catorce de febrero. Quiero que sepas que aquí te espero. Sí, quiero que sepas que aquí te espero. Ah, es una poesía. Es, es, se dice que es con Calle Tero Estudios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!